¡Hola amiguitos! Bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué gusto y privilegio compartir con cada uno de ustedes el devocional para hoy que se titula Cabellos. Así es amiguitos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 30. ¡Listos! Leamos juntos. Y hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¡Amén! Qué lindo saber esto, mis amiguitos. Los cabellos son parte de la belleza, la única etapa en la vida en la que es preferible ser peladitos cuando eres bebé. ¡Qué simpáticas quedan esas bochitas, ¿verdad? ¿Sabías que el color de cabello más habitual es el negro y el menos frecuente es el pelirrojo? En total en la cabeza tenemos entre unos 100.000 y 150.000 cabellos que forman parte de nuestra melena. El cabello crece unos 20 centímetros por año. Cada día como norma general el ser humano pierde entre 50 y 100 cabellos que son reemplazados por otros que nacen nuevos. La Biblia dice que Jesús tiene contados nuestros cabellos. Así que imagina levantar tantas cuentas. ¡Cuánto nos conoce! Te da felicidad saber que el Señor Jesús se preocupa por ti y te cuida con inmenso amor. El conocimiento perfecto de Dios se muestra en simples ejemplos como el tener contado y saber el número de nuestros cabellos, algo que es casi imposible de contar para nosotros mismos. ¡Imagina toda la humanidad! Heidi, mi hija, tiene un cabello muy bonito. Un día apareció en la pantalla de Skype con su melenita corta y nos contó esta bella historia. Hay niños que como consecuencia del cáncer y las quimioterapias se quedan completamente sin pelito. ¿Puedes imaginarte sin cabellos? ¡Qué difícil! Heidi donó su hermoso cabello color oro para hacer feliz a una niñita que estaba sufriendo. Hay una sociedad que beneficia y se beneficia y que se encarga de hacer peluquitas con los cabellos donados por otras personas bondadosas y generosas para esos niños. Me imagino que Dios sonríe con esos bellos gestos. Dios te conoce. Dios te cuida. Los niños viven rodeados de privilegios en este mundo. A veces tienen que enfrentar situaciones que les producen miedo. Algunos quizá no tienen a sus padres. Otros a lo mejor han sido abandonados por el padre o la madre. Pero deben saber que tienen un padre que nunca jamás los abandonará. Un padre que siempre los cuida. Un padre que les dará todo lo que les falte porque es el padre eterno, el padre celestial, el gran Dios que nos ama y nos muestra su amor al cuidarnos. Qué agradecida estoy de tener un Dios así. Podemos confiar en él aún en los tiempos difíciles de esta vida y en un mundo peligroso. Gracias Dios por tu cuidado y por tener contados hasta nuestros cabellos. Amén preciosos amiguitos. Les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos y dar gracias a nuestro padre celestial. Padre bendito, muchas gracias Señor porque en cada detalle te muestras amoroso y misericordioso. Gracias porque nos enseñas una gran lección que a pesar de las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar, de las situaciones que nos producen miedo. Señor tú estás allí con nosotros sosteniendo nuestra mano, ayudándonos, guiándonos en el camino, ayudándonos a salir adelante. Gracias porque hoy aprendimos que eres nuestro padre eterno. Gracias mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén preciosos amiguitos. Recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto y muchas bendiciones.